Yo fui la primera en salir y encontré una bolsa, ¿no? Y adentro había un arreglo floral. Pero la sorpresa más grande fue la nota que daba, ¿no? La nota donde para mí fue muy fuerte, me quedé impactada. Impactada por lo que decía, ¿no? Sí, el hostigamiento era siempre, aparte por la prensa, ¿no? Tuve también hostigamiento por prensa, hostigamiento en personas, por grupos. El hostigamiento fue muy fuerte y últimamente siempre el hostigamiento fue tan fuerte también. Aguinaga, en unos programas siempre me ha nombrado, ¿no? Como que soy una que me pagan, que hay ONG que están impulsándome eso, lo cual es una gran mentira, ¿no? Porque jamás me dieron un sol y nada, ¿no? El hostigamiento ha sido muy fuerte, ¿no? El acoso, tremendo, hasta por el ministro, el exministro Aguinaga. Siempre había tenido, desde los años 90, me habían mandado flores, ¿no? Después de muchos años lo hacen nuevamente, pero acá ya es como un mensaje un poco más fuerte. ¿Qué decía el mensaje? Bueno, hasta ahorita, ¿no? Muerte de la Terruca, Victoria Vigo, Cielo Democracia. Mira, nosotros desde cuando hemos salido a las marchas, ¿no? A Caico y últimamente en las últimas elecciones, ¿no? Siempre la resistencia ha sido uno de los que más nos han mandado mensajes agresivos. Siempre han sido los que nos han querido poner miedo, ¿no? Y yo pienso que es la resistencia. Y ahora que ha sido la comisaría, ¿qué es lo que te han dicho? ¿Cómo fue el proceso también? Bueno, en realidad la comisaría, la atención fue rápida. No me puedo quejar. Inmediatamente ellos aceptaron la denuncia. Y yo a veces decía, ay, no, no importa que yo soy valiente. Es verdad, soy valiente. Pero la inseguridad a este tiempo me ha tocado un poco más. Es decir, me siento muy, muy insegura. Porque sé que donde vivo y quizás donde vaya de paso estarán siguiéndome, ¿no? De una u otra manera. Y muy nerviosa más que todo. Porque para mí fue una sorpresa. Tremenda sorpresa.